Cárate en acción. ... ... ... ... ... Es un gran esfuerzo. Es una cuerpo en el centro de la población nacional de Caracas. La gente que no se trinco, la gente que está en el mundo y la exobela que nadie no conocía, es como la gente que es la propia... es como la gente que está en el mundo y muy curioso por haber sido la primera. Claro, todos los dios, pero la primera era la primera. Y bueno, me dice que la pereza y la mamá está atrapalada. Estoy bien contenta porque es poca la vez que se han hecho acá y el llamado estuvo aceptable, muchos niños, aquí está prácticamente todo el oriente de Venezuela y bueno, el central está Carabobo y está el distrito que se le miró también. Bueno, estamos aquí celebrando muchas gracias. ¿Algo que quisiera agregarle? No, no, no. ¿Cuál es la recomendación que está formando en este camino en el estilo de vida que es mi parte 2? ¿Una recomendación? Mucha disciplina. El grande es una forma de vida, más que la parte deportiva, es una forma de vida, es una forma de formar parte de tu vida, bueno, que te mete en la sangre. Para mí es un estilo de vida y ha sido un área fundamental en mi vida, y ha sido lo mejor para mis hijos, por supuesto, y la familia, los mejores momentos de alegría, como el karate de femenino y femenino. Y yo le digo a las niñas que hay que estudiar, hay que hacer deporte, bien sea karate, bien sea esgol, y el deporte te obliga, te da vida, te aleja de los gustos, te aleja de las drogas, y bueno, de mi papá y los papás, por supuesto, al pendiente, apoyándolos en todo, apoyándolos en todo, 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 en todo. Gracias.